Cinco diferentes tipos de las madres rusas cuando están muy enojadas. Nunca nadie me ayude en esta casa y yo siempre tengo que hacer hacer todo, porque yo soy única que está lavando, trapeando, yo solo, nadie interesa a nadie, nadie, nunca, nunca. ¿Qué me dijiste? ¿Cómo que no quieres acertar ella? ¿Cómo, cómo? No, te dije que no, que no, no, no quiero ni escuchar, no, te dije que no y no, no, es punto, nada de discutir, no. Te lo dije, te lo dije que no lo toques estos trastes, te lo dije, vas a romper, y si rompiste. No necesita ayuda, no necesita, gracias, yo lo lavo, no necesita, yo lo lavo, yo solita puedo, no necesita, yo lo lavo, yo lo guardo, no necesito nada, no, no, nada.